Con la finalidad de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad entre la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza, este miércoles 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por su parte, la directora operativa del Banco de Alimentos Oaxaca, Dulce Aragón García, señaló que Oaxaca es uno de los estados en los que más acentúa la pobreza extrema, de ahí la importancia de contar con un Banco de Alimentos en la entidad. El Banco de Alimentos de Oaxaca es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que existe como intermediarios u organización para apoyar a familias de escasos recursos en temas de seguridad alimentaria. Oaxaca es, todos sabemos las condiciones en las que estamos, la alimentación en Oaxaca tenemos a los municipios, parte de los municipios más pobres de todo México, la alimentación de nuestras comunidades pues sigue siendo de autoconsumo, ellos se ven muy limitados, solamente siembran y de eso viven. Finalmente hizo una invitación a la sociedad oaxaqueña a que participen y conozcan esta institución que tiene como finalidad erradicar el hambre y la desnutrición. Que puede ser un enlatado o cualquier grano. Y bueno, para poder también nosotros seguir invitando también próximamente al Servicio Militar Nacional a que nos apoye. También vamos a estar en el llano a partir de las 9 de la mañana con una clase, una megaclase de Zumba y unos juegos inflables para los niños. ¿Algo más que quisiera ver? No, pues agradecerles a todos que nos apoyan. El Banco de Alimentos de Oaxaca es una organización que también en este año cubre ya 15 años. Entonces ha sido gracias pues a la contribución de empresariado y de sociedad civil. Entonces invitarlos también a que vengan a conocer al banco y de lo que se trata. Todos somos el Banco de Alimentos de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión Angélica Colina.